El rey de la corona Y lo acostumbran como adentrado a la botella que otro es todo Ser que tiene su poder, no supe ayer Y se mantiene como a los hombres Dímelo ahorita, tu boquita, su cariño, mi amor, mi amor Yo no sé perder, no voy a saber que siempre es el rey El rey de mil coronas Yo no sé perder, no voy a saber que siempre es el rey El rey de la corona Y lo acostumbran como adentrado a la botella que otro es todo Sé que tiene su poder, no supe ayer Y se está bien que como a mí lo quieres Dímelo ahorita, tu boquita, su cariño, mi amor, mi amor, mi amor Porque yo no sé perder, no voy a saber que siempre es el rey El rey de mil coronas Y lo acostumbran como adentro a la botella que otro es todo Y lo acostumbran como adentro a la botella que otro es todo ¡Fuera! Siento por ello el poder Y así no te importa nada Cielo, hoy iré a las estrellas Creemos los sueños y mis vidas Por no perder a qué quiero Le ando contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que no son días Cielo, hoy te estás salto Y estás más cerquita de nuestro Señor Yo iré a Dios que no estuve Muy lejos se vaya lloviendo Pa' que la reina de mi alma Escoja una estrella Con más resplandor Cielo, hoy iré a las estrellas Que nuestro suelo iré a las estrellas Por no perder a qué quiero Le ando contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que no son días Cielo, hoy te estás salto Y estás más cerquita de nuestro Señor Cielo, hoy iré a las estrellas 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 Cielo, hoy iré a las estrellas